¡Gracias! 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 Estamos estrenando un nuevo libro, así que hicimos esta versión Electro Punk de Rock Rock ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, Jessi Pulpo fue una rueda de ella Esta es la rueda que más me gusta tocar en la guitarra y aunque parezca que la voy a improvisar, solo es por 100.7 ¡Gracias! 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 Sin ti yo, que no hay que alzame, diga tú Le voy a declarar esta canción a Jessie No, así es lo que he dicho Se llama un marciano y un cien pies Entonces tú eres el cien pies, yo soy el marciano Había una vez un marciano y un cien pies La albina cantaba, cantaba y bailaba Vivían dentro de un huevo, que era un barco viejo y nuevo Por las tardes dormidaba, por las noches navegaban Pero hoy de ayer, él se empieza de una riña Quiero volver a mi casa en la campiña Con suavidad, el marciano dijo Vamos, si eso es verdad Ya está Quiero, con un golpe de timón El rumbo de su cascada El mar, que era de cristal Voló Voló Suardo celestial Y marzano Un volcán El rector Te manda De esa pose ¡Uh! 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 Un huracán Y cascada Sé que, oye Marciano y no se oloró Pues él nunca aprendió a nadar El cien pies El cien pies quedó un laufragio Y esto fue el mal mensaje La liga nadaba Nadaba y renadaba Y después de varias lunas Llegó raíz hecha de turas Caminó por sí en sus playas Que olían a dulce de pitaya Esto es mejor Que en mi casa en la campiña Tiene el olor Y el sabor de mar Me brilla Se reprochó No es lo mismo Sin marcianos Ya que escuchó Su humor Las nubes Que escupiera el gran volcán ¡Caray! Se sacaron del mar Cien pies Soy tu amigo No me ves Marciano Con vos Tranquías de pez Al que baila Se le da que Ya que un grito se está Con Marciano Con vos Cien pies Ya brilla Y el mar Son un mismo lugar Donde todos Van a bailar La rima 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 La, 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 la. Una vez, un mar se apan en los cintíos, la lirán en la nada, cantaban y nadaban. Gracias.